El candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, Antonio Álvarez de Santi, descalificó la capacidad del presidente Luis Guillermo Solís al denunciar que ese país está en situación de iliquidez. Nos parece que es una cadena total y absolutamente irresponsable. No es posible que el presidente anuncie una crisis de iliquidez y en el mismo momento en que anuncia que no tiene dinero y que tiene que salir a conseguir esos recursos, está diciéndole a los mercados que Costa Rica está con un problema que prácticamente significa una incapacidad de pago. Si cualquier persona busca un préstamo y va a pedir dinero a un banco, no entra a la institución diciéndole aquí vengo porque estoy quebrado. Por supuesto que esa inoportuna e irresponsable manifestación del presidente, lo primero que está haciendo es poniendo más prestativo a cualquier programa de financiamiento que Costa Rica pueda y quiera obtener en los mercados tanto nacionales como internacionales. De Santi denuncia que el presidente con esta declaratoria de iliquidez le dejará el problema al próximo mandatario, evadiendo su obligación de tomar decisiones de inmediato. El candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional en Costa Rica pide que se tomen medidas urgentes. Uno de los primeros elementos que queremos ver de este gobierno es que se suspenda de inmediato la campaña publicitaria que el gobierno tiene. Hoy en día el partido que más se anuncia es el partido del gobierno de la República, cuando a la vez está diciendo que no tiene recursos para poder cumplir con sus obligaciones. También queremos exigir de inmediato que el gobierno suspenda los programas de nuevas contrataciones que está haciendo, en donde solo en el Patronato Nacional de la Infancia está desarrollando un concurso para llenar 845 plazas, además de las que se quieren hacer en otras instituciones del Estado. Hacemos la salvedad únicamente con las mil plazas para el Ministerio de Seguridad Pública, que fueron casualmente aprobadas cuando bajo mi presidencia impulsamos la reforma al impuesto a las personas jurídicas para que podamos darle recursos a las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana en el país para combatir los problemas que tenemos de crimen organizado de delincuencia común, en donde se ha desatado ya un nivel de homicidios como nunca lo hemos visto en la historia de Costa Rica. Otros candidatos presidenciales también han rechazado la forma como se explicó al país que las arcas del Estado están en emergencia y no se definen medidas para contener el gasto público y aumentar las inversiones.